¡Suscríbete al canal! Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. ¡No, no, 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 no! Número 10, Morgan Gibbs-White. Y número 20, Brennan Johnson. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Este me parece un 4-4-2, rombo. Yo te digo que es una de las formaciones favoritas, no solamente mía, de muchos técnicos. Así es como jugará el Aftopil en el partido de hoy. A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias y disfruta la Champions! ¡Gracias! 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 Señoras y señores Pasen adelante Que arranca el partido Buena acción defensiva Orier Cuanta imaginación en ese pase Pero el equipo rival detiene esta pelota Pegado a la raya Unidad que es exquisito Y bueno Y también jugaba para el equipo Eso es lo más importante Aparte que tiene una habilidad Para controlar el balón Que hacía mucho que no vea Que llamen a los servicios de seguridad Se ha quedado con la pelota La ha robado Ni se ha despeinado El arquero con esa Si La pelota iba para afuera Y no tuvo ni que moverse Siempre a tiempo Con un buen despeje Levanta la pelota Al despeje Pero ahí sigue el peligro Leon Bailey Ahí viene Lo hace Aplauso para esas manos Decide jugar el corto El corto Esto termina En saque de Erco Y nada más Renan Lodi Ese balón Le ha quedado Yadine El partido Que sigue empatado Están tratando De desequilibrar Desde el juego Desde ahí Han tapado Muy bien Esa pelota Leon Bailey Sigue buscando Un lugar adecuado Enorme recuperación Esta puede ser buena Para la contra Mira la pelota Al área Se cruza Muy bien Por Tuno Pelota Que va la área Con ganas Ah no Pero han espejado Espantoso Y ahí está El primer gol Del partido Señores A este nivel Estos errores Lamentablemente Tengo que decir Que no los pueden Comerir Porque despejar una pelota Tal y como viene O como sea La tenés que despejar No El equipo No la pudo sacar De ahí De esa zona De peligro Y el rival Se aprovechó Para marcar El gol Cerchor Orier Cuídate Orier Gran movimiento Para quitarla Renan Lodi Lo recibe Johnson En todo su esplendor El divo Martín Es formidable Córner Córner cruzado Que llega justo Al cráter De ese volcán Leon Bailey Sigue esperando Porque se abre la oportunidad Ahí va a tener El empate Buste Va la pelota Desde el córner A la olla Se frustra El córner Ahí están Rechazando La pelota No pasa nada Con esto Se van todos Arriba Para buscar El empate Desde el córner Se viene el tiro De esquina Al área Y ahí se viene El rechazo Este centro Termina sin peligro Los visitantes No le están Prestando la pelota A los locales Yo no sé Por qué No comparte Un poquito La pelota Con el contrario Así por lo menos Aquello se desgasta Y este equipo Puede dar vueltas Y este resultado Están perdiendo Es terrible Rimo Rimo Toca y toca Por los costados Quieren buscar Un espacio Ojo con esto Y viene Se viene Para ampliar Diferencia Para ampliar La confianza Y al final Se dio Muy bueno El trabajo En conjunto Y el gol Prácticamente Abajo Y con esto La pizarra Dos a cero Levantan El cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar Coutinho Esa pelota Buena Pelota en juego Pero la tapó Keylor Por ahora Y se termina todo Coutinho Coutinho Así llegamos Al cierre De los primeros 45 Con tantos Partidos buenos Que le hemos visto Jugar Durante su carrera Lo de hoy Queda seguramente Como una mancha Negativa Es un jugador Que no ha estado cómodo Hoy lo han marcado Perfectamente Ha tenido sus ocasiones Pero no la ha aprovechado Un día malo Fatal Diría yo El árbitro Que nos indica Que arranca El segundo tiempo Del partido Y nos ponemos los pinos Bueno Después de una buena Charla técnica Los jugadores Tienen que volver A verse las caras Tienen que volver a verse las caras Filipe Coutinho Podría ser una de peligro Podría ser una de peligro A ver Si lo meten Pero ha sido excelente Y gol Así está la cosa Señoras y señores Dos a uno Felipe Rimo Froehler Dale que Keylor Es un marciano Córner cruzado Córner cruzado Que llega justo Al cráter De ese volcán Ahí va Y le pega Qué grande Keylor Lo que tapa El de Pérez Tsunami de oportunidades En el área Se puede venir el empate Llegó en el momento Justo para derriarla Trata de encontrar un espacio Vélez No se va Gol Empate Ha llegado Lo que tanto han buscado Lo consiguieron Al final Este partido De vuelo De vuelo Renan Lodi Felipe Johnson Oriar Qué lindo Lo que juega En el fútbol Champán Qué elegante Para quedarse Con el balón Grande Arquino Atento Que parece buena Qué enorme Habilitación Ojo Acá puede ver algo El tío Dibujando Una gran atajada Me parece Que el técnico Ya tiene un cambio Preparado Felipe Felipe Chiselinga Creo que viene Viene el portero Con esa pelota Es hora de hacer Un cambio Dice el técnico Yo no sé Si lo van a conseguir Pero si fuera Con linchada Ya iría a ganar Levanta la pelota Tapó la pelota En la línea Y hasta acá Llegamos con esta acción Yo no sé Si este partido Va a terminar El empate Tal y como Estamos viendo Las cosas Los dos Están intentando Romperlo Y parece que viene Otra oportunidad Este puede ser peligroso Garón Ayuda en el bloqueo Está reclamando Compañía Pero esto Que no prospera Y nos estamos Metiendo En los últimos 15 minutos De partido Chisilinga Prueba el disparo Bien le pegó Y por poco Por muy poco No estamos gritando gol Coutinho Esto es como en el patio Del cole Gol gana Y se viene El ataque Y es impecable La recuperación Del balón Ante este ataque Diez minutos Para que se termine El partido Magnífico Donde coloca el balón Para generar Una jugada peligrosa Ha sido Una tajada Magnífica Como tapó Esa pelota Desde tan cerca Técnico Que decide Hacer una sustitución Córner Al corazón Del área Buena pelota Imposibilidad De algo acá Este empate No le gusta a nadie Y no son las aficiones Buen centro Es buena la pelota Pero ahora Cómo se saca De encima El rival Leon Bailey Intercepta Sin problemas Aquí con este Lo van Esa bocha Del vivo Martínez Habrá tres minutos De tiempo agregado Ahí viene Lo hace El Diego Dibujando Una gran atajada Valor Interceptado No han completado La jugada Este pase Lleva peligro Monumental Es que Keylor Es un marciano Parece que se viene Una modificación En este equipo Al cordero Loria Estos 90 minutos No han servido Para definir A un ganador Todo Termina Tablas Que llamen a los servicios De seguridad Se ha quedado con la pelota La ha robado Ni se ha despeinado El arquero Con esa Si La pelota Iba para afuera Y no tuvo Ni que moverse Leon Bailey Ahí viene Lo hace Aplauso Para esas manos Se cruza Muy bien Oportuno Ah no Pero han despejado Espantoso Y ahí está El primer gol Del partido Johnson En todo su esplendor El Timo Martín Es formidable Toca y toca Por los costados Quieren buscar un espacio Ojo con este Viene Se viene Gol Para ampliar diferencia Si lo meten Remontan Gol Gol Otra vez con Bailey Monumental Que Keylor Es un marciano Ahí va Y le figa Que grande Keylor Lo que tapa El de Pérez Celedón Trata de encontrar Un espacio Vele Lo hace Gol Gol Atento Que parece buena Que enorme Habilitación Ojo El Timo Dibujando Una gran atajada Chiselinga Creo que viene Viene el portero Con esa pelota Es hora De hacer un cambio Dice el técnico Chiselinga Preve el disparo Bien le pegó Y por poco Por muy poco No estamos gritando gol Magnífico Donde coloca el balón Para generar Una jugada peligrosa Ha sido una atajada Magnífica Como tapó Esa pelota Desde tan cerca Monumental Que Keylor Es un marciano Ya se viene En los tiempos Extra Bueno Siempre lo decimos A ponernos las pilas El Timo Esa energía En esas pilas Aún Frenan la jugada Ahí nomás Rimo Frohler A mí me parece Que pueden terminar Con algo bueno En esta jugada Era bueno El ataque Pero se suma Orier Junge Y miralo Cómo se va El arco rival Si lo clava Lo gana Tremendo Lo que hizo El guardameta Y fíjate Que estaba Muy cerquita Del arquero Y sin embargo Este supo Responder al disparo Ha llegado La hora De meterle un cambio Este partido El corner Que llega al área Hay de fío Fíjate Fíjate La pelota Cómo se mete Tan mansitamente En el arco Está bien Pega En un jugador Se desvía Totalmente Y eso hace Que el arquero No tenga posibilidad De ninguna De que esa pelota No entre 3-2 Por el momento Y todavía Me parece Me parece Que veremos más Leon Bailey Uno se la pasa El otro El otro Se la pasa Aquel Y aquel Se la pasa Uno Así están Jugando Nada más John Joseldi Clara Intercepción Aplaudan Que este fútbol Es misterioso Cómo le salió Esta jugada Pero fue de verdad Lo vi con mis propios ojos El cartelito Que nos dice Que le suman Dos minutos Al partido Lateral Así llegamos Al final De la primera parte De esta prórroga Leon Bailey Ahí viene Lo hace Aplauso Para esas manos Ah no Pero han despejado Espantoso Y ahí está El primer gol Del partido Johnson En todo su esplendor El Divo Partir Es formidable Toca Y toca Por los costados Quieren buscar Un espacio Ojo Con este Viene Se viene Gol Para ampliar Diferencia Si lo meten Remontan Gol Gol Otra vez Con Bailey Monumental Es que Keylor Es un marciano Ahí va Y le pega Qué grande Keylor Lo que tapa El de Pérez Ceredón Trata Trata De encontrar Un espacio Vele No se Gol Gol Chiselinga Creo que viene Viene el portero Con esa pelota Es hora de hacer Un cambio Dice el técnico Chiselinga Freve el disparo Bien le pegó Y por poco Por muy poco No estamos gritando gol Magnífico Donde coloca el balón Para generar Una jugada peligrosa Ha sido una tajada Magnífica Cómo tapó Esa pelota Desde tan cerca Monumental Es que Keylor Es un marciano Parece que se viene Una modificación Tremendo Lo que hizo El guardamenda Y fijate Que estaba Muy cerquita Del arquero Y sin embargo Este supo responder El córner Que llega al área Comienza ya El segundo Tiempo de la larga Remo Froehler Recibe el pase Renan Lodi Ahí tiene de nuevo La posesión De la pelota Y ahí la tiene Y no la pierde Una maravilla Ha recuperado De nuevo El balón Transporta El balón Asfixiante Presión En su terreno Es suya La pelota Les está quedando Muy poco tiempo Todavía Lo pueden empatar Pinta bien Está jugada Pinta bien Siete minutos Le queda en el partido Leon Bailey Entra bien Y se escapa La pelota La saca de manos Se viene Y está acompañado Se queda Con la pelota El rival Renan Lodi Este equipo Juega la pelota Con calma En la mitad De su cancha Sacan Ventaja En el partido Son un balet Con la pelota Estos muchachos Controla la pelota Lodi Definitivamente No lo que pretendían Final 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 del partido Victoria de local La verdad que hoy Se mostraron Perú muy sólidos Y muy Concentrados En el partido Por eso Ese único gol Con la pelota Que llegan Con la pelota Con la pelota ¡Gracias! ¡Gracias!